Tengo tu nota de voz, diciéndome papi te amo Hace tiempo que ya no hablamos, pero sigo pensando en voz Y en cómo se terminó, y aunque estén en otro a tu lado Seguí recordando el pasado, y lo rico que lo hacíamos Mi amor no le mientas, en la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta Mi amor no le mientas, en la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta ¿Quién es la cuenta más USB? ¿Quién no te lleva a la nube? ¿Se ve? Todavía tengo tu nube, bebé, en un USB Tú encima a mi papi, tú encima tú, yo el silent En tu curva estoy drifting, yo soy tu fiel romantic Subida al automatic, conmigo es automática Es que desde que tú estás con el bebé, tu amor no lo pone a practicar Enamorado, envenenado, envenenado, no tengo cura Mi amor no le mientas, en la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta Soy el fantasma de tu cabeza, me imaginas cuando lo besas Sí que te vas, pero siempre regresas Quiero ser Da Vinci, tú mismo la lisa Te toco y siento que el mundo se frisa Tu pierna temblando ahora por la brisa La mano contra la requisa, esto es una requisa Te besito y los labios se mojan Si te ven cualquiera, siento, describe lo que sientes Lo alcanza la hoja, tú eres mi reina Pongan la alfombra roja Un secreto de tu mirada y la mía Y no somos chincha y maldita, loquita Pero dulce como candy, tú encima de mí Ven palo Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta, pero ni te calienta Mi amor no le mientas En la red te ve contenta Pero él no se da cuenta que me quiere devuelta Que te lo hace bien aparenta Pero ni te calienta ¡Suscríbete!